Hola, bienvenidos a la presentación de la asignatura semipresencial Historia de los viajes y el turismo. A lo largo de este cuatrimestre recorreremos algunas de las civilizaciones más destacadas de la antigüedad para repasar sus principales características y conocer cómo sus ciudadanos viajaron y se desplazaron por su territorio y más allá de sus fronteras. Veremos que el viaje y el deseo de conocer nuevos mundos ha sido un fenómeno que ha formado parte de la humanidad desde sus comienzos y que no ha dejado de existir en ninguna época. Para la asignatura utilizaremos un manual titulado Manual de Historia de los viajes en el mundo antiguo y medieval y que todos los alumnos deberán conseguir para poder desarrollar la asignatura. La evaluación constará de tres pilares. En primer lugar, la parte teórica. Se realizarán dos exámenes, cada uno de ellos con un 25% de la nota final. El primero será online y utilizaremos la plataforma del aula virtual, mientras que el segundo será presencial en la fecha que dicte la universidad. En segundo lugar, habrá que elaborar un trabajo sobre uno de los temas que propondré en la plataforma. Supondrá el 40% de la nota y conlleva un trabajo de búsqueda de información bastante laborioso, por lo que se recomienda a los alumnos que empiecen a trabajar en él desde el comienzo de la asignatura. En tercer lugar, habrá que realizar un breve comentario de varias lecturas que yo proporcionaré, lo que supondrá el 10% restante de la nota final. Para todo ello, el alumno contará con videoconferencias del profesor en las que podrá plantear sus dudas, también con la posibilidad de solicitar tutorías presenciales y con la herramienta del foro, donde el profesor o cualquier otro alumno le podrá responder. Creo que es una asignatura que puede resultar apasionante, comenzando por las etapas prehistóricas y viendo cómo el pasar de desplazarnos de cuatro a dos patas nos transformó y nos permitió poblar todo el planeta. Veremos ejemplos como las pisadas de la Aetoli o la momia conocida como Oetchi, hoy en día un testimonio clave para entender los viajes al comienzo de la edad de los metales. Trataremos el inicio de la escritura y el descubrimiento de la rueda en Mesopotamia y a un héroe sumerio que viajó por el mundo mágico de los dioses de la época, Gilgamesh. En Egipto veremos los viajes por el río Nilo, pero también el concepto del viaje al más allá. Aprenderemos sobre la importante literatura de viajes que se puso de moda en el Antiguo Egipto y la civilización más viajera del mundo antiguo, la Fenicia. No dejaremos de lado los viajes en el mundo griego, especialmente a los grandes centros panhelénicos como Delfos o Olimpia. Analizaremos el papel de los viajes en los mitos griegos, como Hércules, Ulises o los Argonautas. También recordaremos a uno de los mayores conquistadores de la historia, Alejandro Magno, y su recorrido por Asia hasta la India. Finalmente, veremos cómo los viajes alcanzaron su momento álgido durante el Imperio Romano, mediante las vías que llegaban hasta el último rincón de sus provincias y las rutas marítimas que constituyeron auténticas autopistas de comunicación de personas, productos e información. En definitiva, espero que todos los alumnos se tomen esta asignatura como un viaje a un destino apasionante, con interés y con ganas de trabajar desde el primer día. Bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias!